De vuelta en Market, Economía y Negocios, como les habíamos prometido, tenemos un analista económico, hablamos del economista Juan Ramón Mejía, quien además es miembro de la Fuerza del Pueblo. Pero viene aquí, quizás en la parte final, hablar un poco de política, ahora viene a aclararnos algunos asuntos importantes del ámbito económico que están preocupando a la República Dominicana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Edmundo, la verdad, un verdadero placer. Un programa tan actualizado en la economía. Así es, tratamos de que sea así. Mire, este sábado se celebró el Día Internacional del Trabajador y todo el mundo sabe que el mundo, para los empleados se está viviendo una situación sumamente difícil porque se ha incrementado el desempleo a nivel mundial. Eso mismo está pasando en la República Dominicana, que es, en este caso, el tema que nos interesa. ¿Qué hacer para ir recuperando ese nivel de empleo? Y también le preguntaría si es factible aumentar un 40% el empleo, como ha solicitado la clase sindical. Conteste la que le parezca más conveniente. Mira, en sentido general, el gobierno dominicano ha venido tomando algunas medidas. Nosotros tenemos nuestra principal industria sin chimenea, que es el turismo, de capa caída. Y probablemente esa industria sea la industria que más tarde se recupere en el entorno mundial. Porque se trata de una pandemia y lo que la gente rehuye es a confinarse entre muchas personas, como se sucede en un aeropuerto, como se sucede en un avión, como se sucede en un hotel. Entonces, probablemente esa sea una de las industrias que más tarde se recupere. Sin embargo, hemos tenido varios factores que nos han favorecido. El primero de ellos son las ayudas económicas de Estados Unidos, que han provocado un aumento de las remesas internacionales en toda Latinoamérica, incluyendo República Dominicana, que hemos llegado a cifras récord, gracias a esas ayudas y gracias a la redinamización del mercado estadounidense. En República Dominicana no podemos ser ciegos y tenemos que ver que Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio ha estado haciendo una labor encomiable. Ha estado promoviendo las exportaciones, ha estado apoyando a las industrias grandes, como la del tabaco, como las cerveceras y otras industrias del país, las zonas francas, y realmente ha logrado cifras récord también. Bueno, las zonas francas se recuperaron más de un 100% porque todas se reaperturaron y además se han abierto unas cuantas más. Y las cifras de exportaciones están por encima del año 19 y del año 20. O sea que realmente hemos tenido una importantísima recuperación del sector de zona franca, el sector industrial, y vemos cada vez más eso. Además, en las políticas monetarias que hemos observado desde el gobierno dominicano, hemos visto préstamos a tasas muy condescendientes, tasas muy bajas, muy blandas, que han favorecido al desarrollo de las micro y medianas empresas, que también el Ministerio de Industria y Comercio ha estado promoviendo ese sector. Eso es importantísimo y ha sido muy positivo en términos de República Dominicana. Sin embargo, te oí hablando de la construcción de viviendas. En la República Dominicana tenemos déficit de viviendas como tenemos déficit de empleo. Y quizá uno de los mayores mecanismos para aumentar el empleo y resolver el déficit de viviendas es la construcción de viviendas populares. Realmente yo creo que el sector gobierno está muy empeñado en las alianzas público-privadas y está empeñado en hacer que el sector privado sea el ejecutor de la mayoría de las obras, pero hay que saber que en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, el sector privado lo que busca es beneficio y cuando tiene incierto el retorno de su inversión, pues se pone tímido en invertir. Entonces es el momento en el que el gobierno tiene que poner la primera piedra y tiene que ser el gobierno que ha estado anunciándolo, o sea que definitivamente el gobierno sabe lo que tiene que hacer, pero es el gobierno que tiene que dinamizar el sector construcción, comenzar obras de construcción. Como tú decías, muy bien decías en parte del programa de lo que estuviste hablando, la zona del río hay que construirle, esa gente no tendrán capacidad de pago probablemente, salvo que se le genere alguna capacidad de pago, algún empleo, va a haber que hacerle tipo donaciones de esas casas, esos serían apartamentos muy pequeños, pero de cualquier manera estarían mejor viviendo en un sitio mucho mejor, más digno y más seguro, porque siempre hemos visto que las riberas del río son peligrosas para los dominicanos. Y más que nosotros siempre tenemos una temporada ciclónica. Exactamente, de eso no nos quita nadie, estamos en una zona que con el cambio climático tiende a ser cada vez más peligroso, entonces definitivamente el gobierno tiene que dar el primer paso en la dinamización de la economía por el sector de las construcciones y tiene muchas otras obras que ha ofrecido la carretera del ámbar, lo de Pedernales, la circunvalación de Baní, de San Francisco, de Asua, o sea hay muchas obras que están en carpeta, que están definidas ya, que el gobierno yo entiendo que debe comenzar a dinamizar porque es la forma de que la economía se dinamice. Ahora también viene un punto en el que tendremos que comenzar a hablar de lo que se llama un pacto fiscal. Definitivamente la República Dominicana, y lo dijo el presidente Luis Abinader en la reciente cumbre latinoamericana que hubo en España, estuvo mencionando que la próxima crisis que vamos a afrontar de toda Latinoamérica será la deuda internacional. Entonces nosotros tenemos que comenzarnos a preparar para afrontar, para que no llegue una crisis, sino para blindarnos en el sentido de que esa crisis tengamos los medios de pago para afrontarla. Y la reforma más adecuada será a través de una reforma fiscal, que debe ser un pacto fiscal, y un pacto fiscal igual que como está haciendo Estados Unidos, progresista, donde quienes carguen la mayor carga de esa parte fiscal, sea ese 1, 2, 3% de los dominicanos que más ingresos generan en la República Dominicana, que no sea solamente cargado a la clase media, a la clase trabajadora, a la clase pobre, sino que se distribuya mucho mejor y se le cargue mayor al que más ingresos genera. Eso sería un pacto fiscal progresista. Hace falta que los sectores sindicales se asesoren de buenos economistas, tengan cerca equipos técnicos que puedan participar en esas negociaciones de ese nuevo pacto fiscal. Y realmente, aunque yo no recomiendo comenzar algo fiscal en este año, unos nuevos cambios fiscales, pero sí comenzar las discusiones, de manera que a partir del año que viene, que ya la vacunación haya transcurrido, pues básicamente en ese momento poder ya implementar ese pacto fiscal. Se habla de que en el país hay una especie de déficit estructural de un 3%, la presión fiscal del país es de un 14% más o menos, y siempre el gasto del Estado oscila el 17%. Entonces, más o menos por ahí que debe de andar, tratar de llegar más o menos a eso para que el tema de la deuda no siga presionando, porque ya hablamos de un 70% y 74%, la deuda consolidada. Sí, mira, nosotros vemos con optimismo el hecho de que salgamos de la pandemia, pero realmente yo creo que todavía nuestra recuperación no se ve en este 2021, sino que tendremos, o sea, comenzaremos una recuperación en este 2021, y a partir de 2022, pues veremos una recuperación. Entonces, el gobierno es probable que tenga que incurrir en algunos préstamos más. O sea, que es posible que al final, cuando se empiece a discutir, esté más elevada la deuda externa. Esté un poco más elevada la deuda externa. Entonces, nosotros tenemos que cubrir ese déficit. ¿Podríamos llegar a un 80%, por ejemplo? Yo estimo que para principios del 2020 estaríamos llegando cerca del 76% es lo que hemos estimado nosotros, porque el gobierno tiene algunos compromisos y si hace lo que nosotros estamos recomendando, de comenzar un plan de construcción que genere dinamización de la economía y que genere empleos, que es lo que necesita el pueblo, pues obviamente para hacer ese plan de construcción necesitará algunos endeudamientos adicionales. Pero con la dinamización del PIB, si aumenta la deuda y aumenta el PIB, el porcentaje no aumentará tanto. Hasta disminuye. Exacto. Hasta podría llegar a disminuir si se hace una adecuada redinamización de la economía dominicana. Entonces, por ahí es que anda la cosa. Hay que más o menos captar un 4% en esa reforma, un 4% más en esa reforma fiscal. Y si se lograse, nosotros pudiéramos decir que podíamos mantener un ritmo de crecimiento, un ritmo de estabilidad como el que habíamos tenido. Lo malo fue que no se hizo antes y que nosotros no nos abocamos a generar un ahorro en los periodos de bonanza que acabamos de pasar para poder afrontar con mejor... Ese era el momento adecuado, pero una adecuada reforma. Sí, exactamente. Porque a pesar del crecimiento, al tener una presión fiscal tan bajita, teníamos que seguir nos endeudando. Exacto. Y quizá era el momento preciso porque, como las empresas estaban ganando, quizá fuera más flexible con el tema de, bueno, déjame dar un chiste a que estoy ganando. Sí, sí. Hacerlo ahora, en medio de una pandemia donde han pasado algunos problemas, se hacen un poco más cuesta arriba. Si lo hacían en ese momento, pasaba más fácil, uno. Y dos, el país no pasara... Nosotros duplicamos nuestra deuda en términos del monto de la deuda, no en términos porcentales, claro, pero en términos del monto de la deuda nosotros duplicamos nuestra deuda en los últimos ocho años y eso es que hay que trabajar. Nosotros vamos por el sostenido crecimiento económico, por eso no es una hecatombe económica que tenemos. Bueno, se habla mucho de que el gobierno debería tratar de negociar con el sector empresarial el tema del gasto tributario y también lograr una reforma que pueda cerrar la brecha de elevación. ¿Cómo se lograría eso? Mira, en algunos países han hecho política de reducción de impuestos sobre la renta. Realmente nosotros lo que tenemos es que la evasión no está en los grandes empresarios en la República Dominicana, aunque sí las hay en ese sector, pero realmente hay una clase media, la clase médica, la clase profesional, la clase abogado... Lo llamado profesionales, ¿cómo se dice? Liberales. Liberales, que no están en un empleo fijo, que no reciben un salario, sino que tienen un sueldo y un ingreso variable. Pues realmente ese tipo de personas está muy fuera de la brújula, fuera de impuestos internos. Por ahí hay que hacer un esfuerzo, no en aumentarle los impuestos, nunca sería aumentarle los impuestos, pero sí en fiscalizarlos mejor, en que cada dominicano tenga que hacer a fin de año, como se hace en muchos países del mundo, una declaración jurada donde cualquier cosa que tú tengas fuera de esa declaración jurada, tú tienes que saber que te estás pecando de que es lavado, porque es evasión fisco, son ingresos que tú evadiste el fisco. Entonces, en ese momento la gente, la ley está. Lo que se necesita es obligar a la gente, aplicar a que la gente haga su declaración jurada año tras año, y por ahí nosotros podemos comenzar a generar muchísimos más ingresos. Obviamente, el Estado está cobrando muchísimas, los ayuntamientos tienen que dinamizar su gestión de cobros, porque los ayuntamientos no solo pueden vivir del gobierno, tienen un sinnúmero de arbitros que están en capacidad, que tienen la ley, que pueden generar cobros y pueden hacer mejores inversiones y pueden tener las ciudades mucho más adecuadas. O sea que hay muchas fuentes por donde el gobierno puede comenzar a generar nuevos ingresos. Vamos a establecer una pausa y seguimos con este interesante conversatorio. Vamos a ver.